Música Buenos días Miguel Hola señor Monseñor, muy buenos días Pues ya el diáctrico inició el proceso electoral el viernes y inauguró formalmente el inicio de esta campaña electoral Miguel Sí, y fíjese que eso estaba corroborando con toda nuestra información y son 60 días para campañas de gubernatura y 45 para diputaciones locales Sí, exactamente Miguel, pero ahorita ya iniciaron las pre-campañas internas en los partidos para ver a quién mandan como candidato a gobernador y quién es para diputado Sí, las pre-campañas para gubernatura iniciaron el 7 de enero y terminan el 10 de febrero Sí, es una pre-campaña interna Interna, son pre-campañas internas Los partidos quieren ser candidatos a gobernador y es la pre-campaña para entrar en el gusto de la población de los mismos partidos Claro, igual las pre-campañas internas para diputaciones locales van a iniciar el 12 de enero y terminan el 10 de febrero también Es correcto Miguel En Quintana Roo se van a elegir gobernador y se van a elegir diputados Este día se renueva la Cámara de Diputados y estas elecciones se harán el 5 de junio del 2022 Sí, y las campañas ya oficiales para las gobernadoras Son del 3 de abril y terminan el 1 de junio Y las para diputaciones locales inician el 18 de abril y terminan el 1 de junio Porque debemos de recordar que son 3 días de vida electoral Antes de las elecciones También Miguel Del 18 al 22 de febrero Se van a inscribir Todas aquellas personas que sean electas Para candidatos ya Entonces del 18 al 22 de febrero Se tienen que registrar ante el Instituto Electoral de Quintana Roo ¿Qué te parece? Muy interesante Y tengo entendido que también se van a hacer los debates por parte del IECRO Así como en las elecciones Es correcto Son dos fechas diferentes Primero será para gobernador Y luego será para diputados Que por cierto serán más de 100 diputados que estarán contendiendo Sí, 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 sí Hoy esta vez sí vienen muy fuertes las elecciones Y ese es el 1 de junio del 2 Sí, va a ser muy disputado Recordemos que se llama Las intermedias son las que recién pasamos en el 2021 Donde se renovaron solamente las alcaldías Y se renovaron las diputaciones federales En esta ocasión se renueva el poder ejecutivo y el poder legislativo Muchas gracias a usted Aparte, mire, fíjate Todos aquellos servidores públicos que deseen participar en las elecciones Tienen que renunciar 90 días antes de las elecciones O sea, que la fecha para que ellos renuncien Este es el 6 de marzo Todos aquellos que estén trabajando en el gobierno Y quieran contender por una elección Tienen hasta fecha para renunciar El 6 de marzo Muy, muy interesante, sí, va a ser Y de otra fecha que estaba yo checando, Miguel Que del 19 al 13 de marzo Es el periodo para solicitar El registro de candidatos para diputaciones O sea que Dentro de dos meses Del 9 al 13 de marzo Todos aquellos candidatos Que quieran participar O todas aquellas personas que quieran participar como diputados Podrán hacerlo del 9 al 13 de marzo Pues muchas fechas interesantes Que hay que estar pendientes de todo eso Para que en Cancún Channel y Contrapunto Noticias Le llamamos lo más destacado del proceso electoral A todos los quintalarroenses Claro que sí, señor Masté Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias Síganos Y estén pendientes De todo lo que acontece En la política de Quintalán Soy Sergio Masté Y Miguel Luna Hasta la próxima